... Conservo la memoria física de la situación esta, ¿no? Un misterioso virus inquieta a China. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. La mortalidad oficial por coronavirus en Italia en marzo y abril suman casi... Alemania confirma el primer caso de coronavirus en España. Sentía la sensación tal vez de películas de Hollywood, ¿no? De esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami. Se nos va a desbordar, probablemente jodido, porque todos los países del mundo se desbordaron. Prepáremonos para lo peor de los escenarios posibles. Yo me acuerdo que le hice esa pregunta a Tele, ¿vos pensás que hay que cerrar las escuelas? Ellos dicen que es todo invento mío, que yo soy la exagerada. Las autoridades locales ordenaron cercar Villa Azul. No existe un contagio como te lo quieren plantear. ¿Hasta cuándo hay espaldas para aguantar esta situación, esta cuarentena? Todo tenía que funcionar perfectamente porque si no te fletaban el avión sin las cosas. Nosotros somos enfermeros de terapia y sabemos trabajar bajo estrés, pero esta era otra cosa. Padre-hijo ventilado, madre-hijo ventilado. Nosotros tenemos que contagiar de arriba para abajo la responsabilidad de que nosotros vamos a gestionar esto como sea. ¿Vale? De vida. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiósancho!